Esa coexistencia puede ser armónica o puede ser conflictual. Por ejemplo, puede que tus intereses sexuales y de conservación estén en conflicto con tus intereses altruísticos y se van a arretar mutuamente. O puede que, te lo pongo más práctico, tus ideas sobre el mundo, sobre cómo dejas en las cosas, sobre cómo debes comportarte, etcétera, estén en conflicto con tus emociones sobre el mundo. ¿Cuál es el resultado? La gente hace cola para ir a confesarse con el Padre. ¿Qué es lo que confía en la gente? Confía en la contradicción siempre. Yo quiero esto, pero hago esto. ¿Y el Padre qué le dice? No le dice, ya no hay niñas de tu contradicción y resuélvela. Le dice, vamos a abrir la cadena, porque eso finalmente es mi barro. Y reza esto, reza otro y hay que estar absuelto. El Padre sabe que al otro día la absuelta, vamos a verlo hacerse. Quiere tener un viso. Pecar. Pecar es errar. Podríamos decirlo más o menos. Podríamos decir, contrariamente, contrariamente, contraponerse. Te vas a sacar de arriba todo ese problema del pecado. No somos pecadores por el hecho de que fulanito de tal pecó. Eso es una sociedad. Lo dice la propia Biblia. Cada cual será juzgado por su propio pecado, no por la iglesia. Así que ser de alrededor de Adán no significa absolutamente nada, si es que existió el tal. Entonces, la otra cosa es, si no somos pecadores, ¿por qué pecar? ¿Qué nos obliga a hacerlo? ¿Sabes qué nos obliga a pecar generalmente? Las sugestiones sociales. Las sugestiones sociales están ahí para que te contradigas. Para que no te dejan de ir a marcha. Para que no te dejan de ir a marcha. Y entonces puede venir un picho, un pillo, que está por encima de esas contradicciones y te saca el dinero. Ese pillo puede ser o un sistema sacerdotal o un sistema social. Por ejemplo, ¿por qué tenemos gobiernos? ¿Por qué tenemos gobiernos? Gobierno es una necesidad para imponer órdenes. Y se presenta a través de policía, leyes y demás sistemas de orden. ¿Ok? Si todos sabemos lo que nos conviene. Si no existía ese orden, ¿qué pasa aquí? Pero si todos queremos lo que nos conviene, ¿por qué nos podemos dar acuerdo con lo que nos conviene? Porque no estamos conscientes de qué es lo que nos conviene. Y entonces alguno puede decir, mira, a mí me conviene que tú. Mi dinero saca de tu bolsillo y le trae el mío. A veces esto se pone en orden. Luego, lo primero es hacer una exploración y ver dónde se generan estas incongruencias. Obviamente, hasta el más envilecido de los delincuentes, en el fondo, quiere hacer un bien, así sea a su familia, a sí mismo. Porque si no, no lo haría. Si fuera tan malo que no le quiera hacer bien a nadie, simplemente no haría nada malo para empezar. Bueno, vamos a explorar esa búsqueda también, que es la búsqueda de supervivencia y reproducción para llegar a su show y para llegar a la fortificación permanente. Es la búsqueda de Tortecaño. Y entonces podemos bajarle a las instituciones coactivas, a las instituciones represivas. Anáhuac puso el ejemplo durante miles de años. El Estado tenía una mínima intervención. La gente vivía como un relativo estado de felicidad y de libertad. Y eso se demuestra en las obras de arte. Se demuestra en la inexistencia de religiones, en la inexistencia de guerras de fe, en la inexistencia del concepto de la energía. A nadie lo quemaba porque era algo diferente. Caco podía creer lo que le daba a su preferida gana. Porque estaba claro que la creencia no es la verdad, la creencia es solo híbrido. ¿Podemos hablar de ese ejemplo? ¿Alguna cuestión? Sí, también lo que nos comentaban en la cierta. A esta progresión, si cada uno de estos, si no te desactivo el color, no puedes activar el il-wit o no puedes activar el pan. Yo creo que también ese aspecto es lineal y también nos habla de esa influencia parcial. Porque nosotros nacemos, y bueno, algunos por circunstancias de discapacidad o demás, también pueden estar en menor o mayor grado, pero todos venimos con estos paquetes, ¿no? De estas actitudes para percibir. Entonces yo creo que ese aspecto también es importante. El de quien no activa es primero, el color no puede descender. Como que también ese aspecto se tiene que expandir. Mira, recuerda que esto es un esquema. No busques el desarrollo, la activación lineal. Todo tiene que ser a la vez. Te parece que estos siguientes sectos se unifican. Significan que hay tres formas de expresión. La primera forma, la elemental, vamos a decir que es inconsciente. O subconsciente, si quiera. La segunda forma es autoconsciente. Y la tercera es la conciencia de que hay. Vamos a ser prácticos. Vamos a ver esto en nosotros mismos. Nosotros podemos asumir el mundo como algo que está ahí, de una manera entonces inconsciente. Vamos a asumirlo como algo que tenemos que modificar. Que vale la pena modificar. Y en ese caso nos hacemos conscientes. Pero también podemos asumir el mundo como un tipo especializado de sueño. Y nos hacemos conscientes del agua. Son los tres estados de la conciencia. El desarrollo de la conciencia tiene estados. Y eso afecta a cada uno de los centros mundiales. Vamos a cometer el desarrollo global de los centros. No uno por uno porque eso no tiene sentido. Si estimulas demasiado a uno de los centros, eso es una hipertrofia. Y va a ser a costa de los demás. Debes buscar un desarrollo integrado, límite, global. En este momento, ¿cómo está tu estado de conciencia? ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué mundo estás? ¿Ves? ¿Eres consciente de qué? ¿Quién eres en este momento? Esa es la pregunta. ¿Eres consciente de que eres el agua? Pues está ahí en el estado de la conciencia. ¿Eres consciente de que eres un humano? Y por lo tanto, ¿tienes responsabilidades y deberes? ¿Estás en el estado de la mano? No hay ni siquiera conciencia de eso. Está cuidado en vegetal. O vegetal, si quieres. Y no me hagas eso de desarrollar el centro. Porque no saben de qué se trata el asunto. Vamos a empezar. Vamos a aludir al centro de todo. ¿Qué es el estado de conciencia? ¿Y qué estamos en este momento? ¿Qué es el estado de conciencia? ¿Lo sabes cuando lo experimentas? Si no lo experimentas, no lo sabes. Experimentas. Es así de simple. ¿Quién que ya te explique? ¿A qué sabe un humano? Yo sé a qué sabe un humano. ¿Te resulta seguro? Es así de simple. ¿Alguna cuestión? Y también nos preguntaban si acerca de este proceso de percepción, lo que va más allá de, por ejemplo, lo que es la mente en la zona de la calle, nuestra carnalidad, nuestro aspecto también relativo al Nahual. Por eso ya dijimos, estas esperas, si por ejemplo, estos vehículos están en relación al cuerpo físico. O sea, la representación que vemos son estos siete símbolos, pero si nada más en nuestra carnalidad se manifiestan o también están en el individuo, en el espíritu. A ver, lo voy a preguntar. Mira, los cuatro vehículos son como una base horizontal. ¿Bien? Una base desde la cual podemos proceder. Por lo tanto, son vehículos de acción o de manifestación. Y los siete centros son un desarrollo lineal. Son estadios de esa manifestación. Si te vas al más elevado de los centros, vas a tener todavía cuatro vehículos. Y en el más inferior, vas a tener todavía cuatro vehículos, solo que en diferentes grados de desarrollo. Estos vehículos son proyecciones mentales que hacemos. Se trata de una esquematización. No es que nuestra realidad sea literalmente así. Si aprendes a soñar, en teoría, lo que se busca en el sueño es que uno empiece a abstraer cada vez más el aspecto humano. Eso se llama aprender de la forma humana, para quedarse como lo que uno realmente es. Un diseñador de alto nivel no se ve así mismo como un cuerpo físico que está en un mundo físico haciendo cosas físicas. Si no se ve como una chispita de energía. Si todavía le queda algo de forma humana, pues vea la chispita con luz. Pero si no, ni siquiera luz ve la más profunda y transparente oscuridad de su sistema en el natural. ¿Ven? Y esa chispita de energía se mueve y percibe todo lo que pueda. Se trata de una experiencia, no de una teorización. Podemos teorizar sobre que el sueño no existe. O de que existe. O que es pero lo otro. Y también podemos olvidarnos todos y tratar de soñar. ¿Saben qué? Si tuvieramos una experiencia de donde estamos viviendo, no perderíamos un segundo. Porque estamos viviendo en caída libre a la hora. Y ninguna forma de muerte es gloriosa. Todo es un desperdicio de energía. Estamos en caída libre a la hora. El sueño es... No les voy a decir el modo de salirse de esa caída libre a la nada. Sino de anular los efectos de la caída libre. ¿Ven? Lo que se está cayendo hacia la nada, ¿qué cosa es? ¿Desde que nacemos? La forma humana. Si pierdas la forma humana por el camino que es lo que llega a fondo, a la nada. Nada. ¿Ves? Sacrificaste tu forma humana. Eso es lo que tiene el autosacrificio. No anulas la caída. No anulas el vacío. Anulas la forma humana. Entonces ya no hay nada que caiga. En otras palabras, entras en el acto de presención pura. La conciencia por sí misma es como una carretera. Es decir, estamos acostumbrados a que la electricidad se mueva por un cable, a que la luz se mueva por un medio vacío. O sea, a que la luz se mueva incluso en el vacío. Son medios, son vehículos. La conciencia es el más fino de todos los vehículos para transmitir impulsos. Impulsos de qué tipo? Impulsos conscientes. Podemos aprender a vivir en el flujo de la conciencia. En ese punto nos salimos de la crucijada del espacio y del tiempo. Entonces, no podría decir que el nabualismo es un camino a la medida eterna. Sino que es un camino a la anulación de la muerte. A la anulación de la muerte por... ¿Por qué? ¿Por qué vía? Adelantándote ahí. Adelántate a la muerte. La muerte te tiene sentenciado. Debravemente. Y te puso plazo. Entonces adelántate. Y sacrifica lo que la muerte quiere. La muerte no quiere tu totalidad. No quiere tu conciencia. La muerte quiere tu forma. La muerte quiere la forma humana. Sacrifica la forma humana. Y la vía, por supuesto, es soñada. También nos preguntan si cuando morimos estos cuello se desintegran. O también pueden permanecer como en la cual se llega a activar. Digamos que los cuello son una proyección, una extrapolación del punto de caer. Lo que muere cuando uno muere, cuando muere la persona normal, es el punto de caer. La capacidad de hacer friación. El cuerpo físico sigue. No hay ni un átomo que muera realmente. Y la energía sigue. Así que solo muere esa capacidad de enfocar la atención en un aquí y ahora. Queda la conciencia indiferenciada, por supuesto. Pero esa capacidad muy buena. Podemos probarlo cada noche. Por ejemplo, a la noche, cuando nos dormimos podemos pasar una de doscientes conscientes de que el cuerpo se quedó en la cama y que el mundo vigílico, llamémosle así, allá afuera. Y que, por lo tanto, estamos soñando o no ser conscientes de eso. Es lo que pasa con la muerte cotidiana. Uno no es consciente de lo que está pasando. Y entonces, al carecer de un punto de caer, de un punto de enfoque, de un tecpatro, que enclave la percepción. En nuestro mismo proceso va desapareciendo, poco a poco va desapareciendo. Ahora, si empiezas a soñar, por supuesto que puedes hacerlo los mismos testes. Dormido que despierto, vivo que muerto. Porque la percepción no depende de la vida biológica. Por lo tanto, no depende de los estados biológicos. Sí, también algo que viene en relación a este proceso. En el nativo México, en Anáhuac, la gente se le enseñaba a usar estos cuecuellos. Por ejemplo, en las diferentes piezas que también vienen recopiladas en el método Kinnam, se puede apreciar una asociación de estimulación. ¿Hay algo de cierto en este sentido? Mira, aquel cuadro que tenemos allá, es como un corte, en horizontal de esta vía. Es un cuecuello por excelencia. Es como un corte, es una espiral. Es un pellejo. Este, si hacen memoria bajo la que en Anáhuac, eso se repite mucho. La espiral, por ejemplo, empieza a ser el signo del Ser Supremo, que es Alcoa. Y es básicamente eso. Cuecuello, de mi chica espiral, es el arco donde siente. Y es el carácter que es Alcoa. En otras palabras, la enseñanza está a la casa de todos. Sin embargo, yo no estoy seguro de que todos la recibieran de una manera, psicológica. Es probable que se recibiéramos bien a través de mitos y de... Alegorías tal como pasa en la actualidad. La enseñanza está al alcance de todos. Si vas a una iglesia católica, vas a ver este tema de mil maneras. Pero es difícil encontrar un católico que se dé cuenta de lo que hay. El que se da cuenta probablemente da un salto y su golpe santo. Y eso.